Bueno, otro vídeo más de Dark Souls 2 y un Ejepius. Ah, vanguardia de... vanguardia real de la rata. Pues simplemente aquí... bueno, es matar ratas. Sí, no tiene otra. Esquivarla porque te da... Tienen hemorragia, que se pueden dar en Cangrena. CANGRENA! Y si no, pues como decía... Tengo SIDA! Bueno, es que... ¿Tú? ¿Sabes si aquí? Pues nada, básicamente es matar a la rata una a una. ¿Qué coñazo? Hasta que me encuentre quién es la... El Zandamark. Que todavía no me lo he encontrado. Que también petrifican. Hostia, tengo la barra de petrificar... Uy... Tu verdad es que me petrifican, tío. Y aquí no paran de salir rata. Vale, ya la encontré. La tengo... La tengo localizada. Ah, vale. Es la que tiene cresta. Lo Yankee. Vale, 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 vale. Ya la he visto. A ver si la vamos a ver. Pero bueno, ¿no? Ahora estoy fijándome bien todas. Tienen cresta. Eh, 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 eh. Tío, mierda de hacha. Que no... No ataca al suelo. En serio. Bueno, adivina. Me han matado. Bueno, ¿cómo estamos aquí al lado? Eh... Bueno, es complicado. Sí y no. Si encuentras rápido al que el agua vanguardia. Se supone que más o menos lo cargas rápido, ¿no? Sí, la cosa es que desde lejos no se nota. Aunque sí que sea más exagerado, como tú dices. Claro. Y ahora la cosa está ahí de que te petrifican. Creo que había que matar primero un par de ratas antes de que te apareciera, ¿no? Sí. Defectivity one. Vale, creo que ya la veo. Ya la veo. Vente, la deja. Así es que no me matan antes. Bueno, se ponen todas por delante. Sí, miradlo. ¿Cómo se esconde el cabrito? Pero ahorita es rata. ¿Dónde está rata? Lo bueno. No le da. Ahora sí. Pues es que me matan otra vez. Tú verás. Bueno. No te lo vas a creer. Pero me han matado. Me han matado el veneno. Vamos a ver. Utilizo aquí una afición humana que ya me ha bajado menos de la vida. No sé por qué si mueras aquí te baja bastante. La cosa es que si hiciera un poquito más de daño, me las cargaría todas de un golpe. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Tú verás que me matan de nuevo. Sí, yo creo que está puesta la hoguera al lado con plan... Aquí vas a morir muchas veces. Pero mira esto, tío. Ataco con el redoy y nada, macho. ¡Buah! Como te ataque la vanguardia, tío, te funde. No hay ninguna. Solamente un 3J. Uno, 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 uno. Sí, lo sé. Lo sé que hay otro escondido. El araña. El anterior... Sí, lo que es la anterior partida... La primera partida sí lo encontré. Pero esta vez como que pasa un poquito. Vale, ya lo he encontrado. Me pido la mano si no me mata. Me tira saco, como siempre. Ya. ¡Venid, petardas! ¡No es que ha peido ahora! ¿Qué es lo que se pone en el corre? Las ratas. Pues ya está. Con guardia de las ratas muertas. ¡Para la nueve que va! Gracias.